Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Bolívar, departamento de Santander. La colita del departamento, que linda con Antioquia, que linda con Boyacá y que linda al frente con el río Magdalena. Estamos en una zona que aunque depende de Santander políticamente, depende comercialmente y administrativamente de los municipios de Puerto Boyacá y Puerto Berrío. A una horita y a dos horitas, cerquitica. Entonces estamos en pleno Magdalena, medio colombiano y vamos a hablar de ganadería, ganadería integral. Vamos a hablar de Cebu Rojo, vamos a hablar de Guir, de Guirolandas Plus y Guirolandas Comerciales. Es decir, una integración buscando el sostenimiento diario a través de la producción de leche, la producción de los ganados puros para pista y para abastecer el mercado, tanto de la raza Guir como de la raza Brahman y también la producción de Guirolandas Plus y Guirolandas Comercial para la producción de la leche. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ángela María Mena, administradora de Criadero La Comarca. Criadero La Comarca está ubicado en el municipio de Bolívar, departamento de Santander. Estamos a una hora de Puerto Boyacá, en el Magdalena medio, y a una hora y media más o menos del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Lo que hace que dependamos del comercio de esos dos municipios. Criadero La Comarca es una empresa, criadores de genética Guir, Guirolando y Bramán Rojo. Tenemos una lechería especializada a base de Guirolandas con un ordeño, en doble ordeño, en la mañana y en la tarde. Estamos produciendo en el momento en promedio de 2.000, 2.500 litros diarios, los cuales los estamos vendiendo en Puerto Boyacá, en la empresa Alival. La empresa cuenta con carro tanque que se dispone a entregar la leche allá en Puerto Boyacá. Somos expositores y criadores de las razas, Guir, Guirolando y Bramán Rojo. En el momento estamos participando en todas las ferias y eventos realizados en el país, donde hemos obtenido muy buenos resultados. Lo que nos refleja y nos muestra el buen manejo, el trabajo y la disciplina con la que estamos trabajando. En nuestro núcleo de Guirolandas, las vacas que actualmente estamos ordeñando, las utilizamos como recetoras para los trabajos de biotecnología reproductiva, con lo que estamos mejorando nuestro núcleo en la empresa. Actualmente contamos con un grupo de donadoras con un respaldo genético y productivo altamente importante, las cuales seleccionamos por medio de su respaldo genético, productivo y reproductivo. Las vacas las tenemos repasando con toros guir puros, los cuales esas crías, productos de monta natural, tanto hembras como machos, se comercializan. Estamos dejando para nosotros, para el reemplazo de la ganadería, solo lo que trabajamos por biotecnologías reproductivas, que vengan con un respaldo genético importante, con el fin de mejorar cada día nuestro ato. Los animales que vamos a ver hoy en producción son animales que están en continuo pastoreo, sin ningún tipo de suplementación. Animales que productivamente nos van a dar a nosotros y se van a adaptar en cualquier otra ganadería. Bueno, nos encontramos en este momento en el área de los terneriles, ya en su momento en pastoreo. Acá tenemos ya el producto de nuestras donantes, ya por laboratorio, con los toros que nos mejoran esa parte. Tenemos guir, tenemos F1, esto es para el reemplazo. Lo que estamos produciendo ahorita es para surtirnos nosotros. La idea es más adelante empezar a promocionar todo, pero ya teniendo una base. O sea, que si a alguien le interesa, nosotros poderle mostrar ya el producto como tal. Acá tenemos 25 hembras guir y tenemos 11 F1 plus, todo creado de manera artificial. Somos muy juiciosos en el tema de los controles de peso y eso. Lo hacemos quincenalmente. Con las guir, damos un poquito más de leche y mantenemos sobre los 750, 800 gramos de ganancia por día. En las plus, mantenemos sobre los 650, que es más o menos como lo indicado para hacer un destete prematuro en el tema de leche. Bueno, ellas acá salen ahorita a pastoreo, después de su primera ración en leche. La primera se les está dando tipo 7 de la mañana. A las hembras guir puras les damos, se toman 3 litros en la mañana. Las F1 se toman solamente 2. Salen a pastoreo. Ahora al mediodía vuelven a entrar para la segunda toma de leche. La misma ración. Y acá también se suplementa con concentrado, tanto acá como en las cunas. Estamos suministrando leche directamente acá del sistema de ordeño. De una vez recuecemos la leche, la damos en fresco. Las crías plus que tenemos en este momento son hijas de montros. Y las guir puras tenemos IVA, Fardo y Gengis Khan. O sea, eso es lo que le hemos venido como apostando pues. Ahorita tenemos muchas preñezas, pero ya con otro tipo de toros. Ahorita solamente tenemos nacido esto. En el tema del F1 ya venimos trabajando con Holstein Rojo. Es como otra apuesta pues que tenemos ahí. Tenemos preñezas ya con Ranger Red, Torred, Apolred. Nosotros pues como los nacimientos se llevan mes a mes, todo eso se va separando por etapas a la hora de la crianza. Lo que tenemos acá son crías de 2 y 3 meses. Lo más pequeño, eso se miró en cunas. Son terneras, allá se dejan hasta los 2 meses, sin potrero. Solamente en cunas se les garantiza agua. Desde el primer día pues de nacido, agua concentrado. Y después de casi más o menos 20 días se les coloca el heno. Como para ir estimulando el sistema del rumen. Bueno, con respecto al tema del manejo, nosotros lo que es F1 lo destetamos a los 3 meses. Con unos pesos promedios entre los 90 a 100 kilos. Destetamos de leche. Ya estarían más todo el día en pastoreo, suplementando con concentrado en potrero. Ya el tema pues, destetamos la parte de terneril como para que ellas empiecen pues como a ser más independientes. Con el tema del asguir, de lo puro, sí es más, más, más diferente. Ya sí nos toca llevarlas, si quiere hasta los 7, 7 meses y medio, las que quedan en, o sea, para reemplazo en potrero. Lo que es destinado para pista, sí se hace como hasta los 6 meses, porque ya se adentran a los establos. Entonces, se le cambia la suplementación, pues el manejo ya es diferente. Entonces, digamos que ellas se destetan antes, pero van a ganar, van a incrementar más peso por el manejo. Las otras las llevamos hasta los 8 meses, 9 meses, garantizando destetarlas siquiera de los 200, 180 y ya pasan a potrero con sus compañeros, pues en sus respectivos lotes de levante con suplementación hasta el año y medio, más o menos. Ellas están en pastoreo, ahorita no salen, sino promediando, están de 7, de 7 y media, 11 y media en las horas de la mañana y en lo mismo en las horas de la tarde, de 12 y media a 1 hasta las 4. Acá, entonces, ya se va más o menos revisando por, como por desgaste de los potreros, se va, así se va haciendo el sistema de rotación. De igual manera, el día que el día está llueve y eso, no se suelta. Se les garantiza, pues, las condiciones allá en, en los terneriles. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo, cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo, un descanso del otro mundo. Más leche en clima medio y cálido con guir y guirolandas de Criadero Vistahermosa. No invite las moscas a sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Llame ya y obtenga 40 platos engomados por solo 50 mil pesos producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Envíos a todo el país. En esta Navidad, regálale a papá un descalzador de las maquinitas del campo. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, obtenga este excelente producto. Envíos a todo el país. Estas zonas son muy complejas. Son unas montañitas muy bonitas. Arriba son medio secas y abajo son mojadas. La parte de la hadera es empinada. Tenemos un calor impresionante, una manera relativa que ya nos van a salir branquias, pero tenemos que aprender a trabajar con esta situación. Y para eso están los cebuinos. Los cebuinos, como los están trabajando acá, Ganadería Brahman, Ganadería Guir, Guirolanda Plus y todos sus procesos e intermedios. Con tecnologías reproductivas, con sanidad, manejo, alimentación y sobre todo con una excelente administración. Crear o la comarca, además de ser una empresa productora de leche, carne y genética, somos productores de encilaje. Todo inicialmente empezó por un tema de nutrición. ¿Por qué? Porque uno decir que va a conseguir un encilaje como tal bueno en el mercado es complicado. Ya después de eso se revisó fue el tema de costos, que pues eso se disparó el precio. Entonces empezamos a producirlo para nosotros. Entonces, estamos produciendo mensualmente alrededor de 40 toneladas, tanto para consumo de los animales de exposición, unos animales que tenemos de media pensión, más unos reemplazos que también suplementamos y una alternativa de suplementación en la pista de alimentación para nuestro ganado de ordeño. Vamos a empezar a vender también. Ya lo vamos a hacer algo como comercial, como para nivelar pues, nivelar costos, por decirlo así. Nosotros llevamos ya alrededor de un año produciendo nuestro propio ensilaje y la verdad nos ha ido pues muy bien en tanto el tema de calidad y día a día hemos estado mejorando en la en la etapa de rentabilidad y producción porque pues para nadie es un secreto que es muy duro uno arrancar. Entonces digamos que no nos estaba dando el terreno las hectáreas que más o menos uno aspiraba. Como en el momento ahorita sí estamos viendo ya los frutos. O sea, fue digamos que muchos intentos, muchas personas nos apoyaron y nos asesoraron en ese tema y gracias a Dios ya vamos andando solitos y las cosas han ido de menor a mayor. Nosotros como tal el encilaje en lo que es en las vacas de ordeño no es que lo o sea, que lo que le demos a ellas en el encilaje esa suplementación no lo van a devolver en producción, no. Eso lo hacemos por un tema de qué, o sea, como garantizar una condición corporal en las vacas que si usted garantiza eso entonces ya tiene usted otro beneficio de ya hacer en la parte reproductiva. Entonces son vacas que se le van a ir a menos días abiertos, va a ser mayor la tasa de concepción tanto pues en los trabajos de embriones como lo que se hace por monta. Fuera de eso en la zona digamos que no es tan digamos que la persona no tiene digamos esa cultura de crear su propio alimento. Entonces prefieren ir a comprar y eso no, entonces nosotros empezamos por una necesidad de nosotros de suplirnos nosotros y ahorita vamos a empezar a y estamos supliendo ya necesidades de otras personas. Bueno, este ya es el producto de nuestras vacas donadoras por trabajo de embriones. Acá tenemos un kinder, sus terneros están de dos meses, tenemos hijos de Estello y Poderoso. Nosotros estos animalitos de la pena le están empezando a dar el manejo ellos entran tipo 8 de la mañana se les empieza a dar el concentradito y duran por ahí dos horas más o menos acá para que se vayan pues como acostumbrando al concentrado. Nosotros estos terneros se empiezan a separar más o menos al mes de nacidos ya se empieza a revisar por ganancia de peso por por caracterización racial por su conformación entonces ya se empieza como a hacer una preselección ya cuando cumplen los dos meses vuelve y se hace otro filtro entonces ya empiezan a quedar puede empezar en un filtro de 15-20 y terminar en 10 más o menos en lo que estamos acá ya de aquí a decir a la exposición se pueden quedar algunos porque pues todos no llegan hasta ese punto entonces algunos pasan a medida de pensión otros pasan solamente a hacer reemplazo en potrero o en el caso de los machos destinados para venta nuestra vaca roja es una vaca a base de San Rafael todas son vacas de San Rafael las líneas pues de ellos Napoleón Jacobo Richard y ya de ahí se empieza a hacer pues todo el mejoramiento genético ahorita estos vienen siendo nietos de toro tanquetrueno de la ganadería Monterrey la base de nosotros es tener animales funcionales o sea animales que se adapten muy bien que tengan unas ganancias de peso aptas o digamos que extraordinarias por decirlo así que es donde empieza a ser el proyecto y el rentable porque sabemos que lo que le vamos a suministrar al animal nos lo va a representar tanto en kilos como en calidad para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid Lepecid otro producto Zodiac taller del ganadero corrales bretes básculas postes y establos facilite el manejo de sus ganados y evite accidentes dos generaciones trabajando para el gremio ganadero no dan leche ni para el desayuno el burú de la ganadería claro como la leche hombres y mujeres del campo tranquilos que volvió el amil R el reconstituyente de siempre y en todo momento que ahora viene en dos frascos solo mezcla agita que aplica en el animal lo sabe todo encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza botas venus las mejores aliadas para el trabajo en el campo adquiérelas en el 310 435 3666 para pequeños productores maíz 4x4 tolerante a la sequía con altos niveles de producción el híbrido todoterreno de tropical muy buenos días soy Héctor Campos soy el establero de ganadería La Comarca en cuanto al caso del manejo de los animales de establo lo primero que se hace es la selección la selección de los nacimientos de acuerdo al mes se seleccionan los mejores animales dichos animales que tengan las cualidades para estar en el establo para presentarlos en una exposición dichas cualidades son como la estructura la longitud unas buenas cabezas un buen tercio medio un buen tren posterior un buen tren anterior los animales que tengan todas estas cualidades son los que son ingresados acá al establo para darles otro manejo lo primero que se hace es alentarlos por primera vez es suministrarles el concentrado para que ellos se adapten se acostumbren al concentrado para que ellos aprendan a comer ya de ahí como al mes ya se les suministra lo que es el encilaje para que el mismo procedimiento para que ellos se acostumbren a dicha comida y el heno que si no le puede hacer falta a un animal de ahí de ahí ya a los cuatro meses es el procedimiento del avance comenzamos amarrándolos continuamos descosquillándolos para que ellos al ser presentados en las posiciones tengan una mansedumbre adecuada otro punto importante es en el adaptamiento al establo es en los primeros días entrarlos y dejarlos apenas una hora no dejarlos tanto por el estrés que manejan ellos ellos están aquí sus mamás león entonces ellos se van a estresar y nunca van a ver la comida nunca van a ver otros sino van a estar pendientes donde están las mamás entonces lo adecuado es dejarlos apenas una horita no más y ahí si soltarlos con sus respectivas madres otro punto muy importante en ese tema del ganado de exposición es las instalaciones en donde tienen que estar ellos por lo general los establos los pisos tienen que tener unas instalaciones el piso tiene que estar totalmente seco con su buena cama los comederos también totalmente limpios para más adelante no tener algún problema y alguna enfermedad el tema del agua es muy importante en el tema del agua si no se hace una higiene ni bien a los tanques al agua puede producirse a veces muchas veces coxidiosis diarreas que generalmente suele suceder pero llevando una buena higiene no vamos a tener ese problema en el tema del adiestramiento pues los animales al tener otra situación muy diferente a la manipulación de uno como estableros ellos a veces tienden a perder un poquito de peso pero ahí tiene que ver muy importante la alimentación siempre se debe amansar los animales cuando los animales ya hayan aprendido a comer su respectivo silo su respectivo concentrado y su respectivo heno hay un tema muy importante en este tema del establo ese maltrato animal esos animales se deben trabajar con todo el cariño debido sin maltratarlos sin golpearlos porque al hacer estos procedimientos estos animales suelen ser muy inteligentes ellos se van a acordar quién les pegó y es un tema que va a ser muy difícil para el adiestramiento total porque son animales que siempre van a estar precavidos que siempre van a estar pendientes quién me va a agarrar quién no y suelen ponerse bravos debido a eso entonces algo muy importante es cero maltrato en los establos bueno ya después de los de los cinco meses ya que los animales ya caminen ya cabrecean llegamos al proceso de de la parada de la parada de los animales este proceso se lleva ya cuando el animal ya cabre esté totalmente normal les enseñamos a parar eso es un proceso lento que hay que llevarlo suave tampoco hay que obligarlos tan rápido que ellos aprendan si primero le hacemos conocer la varilla lo rascamos con esto y después cuando ya uno los toque con la varilla en las patas ellos ya estén familiarizados con este dicho con esta dicha varilla y ahí empezamos a la comoda de los pies a la comoda de las patas que estén parados derecho que estén parados abiertos adecuadamente en ese es el proceso que se hace para ahí sí ya estar listos para salir a pista a alguna feria en cualquier dicha ciudad donde haya que ir terneras guirolando de criadero el redil leche para el trópico prevenga el carbón pasterela y botulismo megavet tiene un producto para cada necesidad ganacloss imunocloss policloss y botumax necesita la cosita del coso para su toyota llámenos toyocar de todo para su toyota en fúquene cundinamarca encuentras el camino al cielo cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza cabañas camino al cielo un descanso del otro mundo conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de maxitanques maxitanques industria nacional de nivel mundial en este momento nos encontramos mirando nuestras donantes son animales 100% de potrero ellas tienen su debida genotipificación y su control lechero que es algo que ya nos exige a su cebu tanto tanto para animales de pista como para animales pues de de potrero nosotros nosotros acá en nuestras guir tenemos líneas modernas les hablo pues de gengiskan fardo y tenemos pues líneas un poquito pues más más antiguas tenemos vacas tango teatro tenemos vacas diamante meteoro benfeitor yogral entonces digamos que tenemos tenemos un plus un pool interesante en nuestros animales acá nosotros de ellas sacamos tanto para los trabajos de F1 que es el reemplazo pues a futuro de nuestra lechería como los los animales guir pensando en en pista y en y en también también a incrementar el pie de cría guir y pensando en que sean los reemplazos de de ellas a medida pues que éstas vayan cumpliendo su ciclo bueno la raza guir como tal es pues digamos que es una de los de los de las ramas digamos que la raza brahman en cuanto al tema lechero o sea este es especialista especializadas en leche nosotros en estas vacas cuando han estado pues en en su etapa productiva porque en el momento se encuentran horras gestando nosotros hemos alcanzado a tener picos de 10 11 litros promedio general en las lactancias hemos mantenido sobre los 9 litros en un solo ordeño con ternero porque los terneros pues le damos también el manejo el manejo que como un como una media pensión entonces por ir buscando manejo en ellos mansedumbre y eso porque son animales que nos van a servir para reemplazo algunos para exposición entonces es muy importante que se levanten de una manera pues más dócil porque ellos tienen su temperamento eso es pues una de las cualidades de esta raza bueno estos animales son adaptados al trópico son animales muy rústicos nosotros en ellos buscamos que sean animales muy funcionales ¿por qué? porque nosotros necesitamos que sean de buenas ures también revisamos la parte la parte de producción para poder programar programar así lo que va destinado para ser donante solo F1 y las que van donantes siendo pensando en el reemplazo de ellas mismas no es tanto no apuntamos tanto a como al show a pues a a retar animales a suplementar de con muchas cosas porque lo que nos interesa a ellas es que sean sean que lo que produzcan sea cosas reales que si nos van a o sea que si nos van a dar 10 litros sea porque ellas los den solo con pasto no nos interesa que nos den 20-30 litros pero pero eso va a ser comprado o sea porque lo que tengo que meterle a ellas en comida y en cosas o sea sale muy costoso o sea somos más somos más productivos o sea respetando respetando a las personas pues que si buscan más como digamos el tipo del show o de cosas así por llamarlo llamarlo de una manera bueno estas son las donadoras nuestras nosotros a ellas garantizamos le hacemos uno o dos trabajos de embriones recién paridas inmediatamente las metemos al programa para servirlas después de preñadas volvemos y le hacemos otros uno o dos trabajos y ya se dejan quietas bueno amigos televidentes si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera en nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de youtube no hay disculpa para perderse estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora el día y la noche y en cualquier parte de este planeta sabe usted cuáles son las funciones del cobre el medicamento cobrex es ideal para la prevención y tratamiento de la hipocuprosis impulsa el desarrollo óseo y muscular en terneras y terneros mejora las ganancias de peso diarias aumenta la inmunidad y disminuye los días de ceba es líder en el tratamiento de la papilomatosis para estas deficiencias cobrex de farvet innovación que supera la tradición no invite las moscas a sus celebraciones de navidad y año nuevo llame ya y obtenga 40 platos engomados por solo 50 mil pesos producidos por las maquinitas del campo pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo envíos a todo el país cantinas para leche de plus agro económicas higiénicas y durables su empresa de confianza mejora el desempeño productivo y reproductivo de sus animales aportando fósforo selenio zinc cobre y yodo con gestagán de laboratorios SFC 26 años las biotecnologías vuelvo y recalco las biotecnologías reproductivas tenemos que aplicarla desde el que tiene una vaca hasta el que las tiene todas el que se dedica solamente al puro o el que se dedica a producir leche como en el caso de estas guirolandas plus y guirolandas comerciales tenemos que aprender a inseminar a palpar a transferir a aspirar y sobre todo ahora que los precios por embrión están bastante bajos bastante comos entonces aprovechemos todo ese desarrollo científico que hay en el planeta que lo tenemos en nuestro país y que lo podemos aplicar en nuestras fincas acá estamos viendo las donantes Brahman Rojo nosotros estas vacas son seleccionadas entre todo el ato por varias características inicialmente o principalmente se revisan por por producción por producción de que se revisa que tengan o sea entre sus partos que sean animales con unas calificaciones y unas características digamos que más sobresalientes que que las otras entonces empiezan como a calificar por ese lado otro filtro de selección es la parte reproductiva entonces que son animales que ya o nos dan la cría al año o se nos acercan mucho a eso entonces uno empieza a evaluar todo eso otra parte que también es muy importante es la habilidad materna entonces ya uno empieza a evaluar las ganancias de peso en las crías entonces son cosas que le van sumando ya también se revisa la parte fenotípica del animal que sean animales pues de buena conformación o sea que se vayan pues acomodando a lo que buscamos también se revisa la parte la parte genética o sea que tengan un muy buen respaldo que son animales pues de la ganadería San Rafael que son pues que tienen tienen una trayectoria muy importante y un respaldo pues también como para ir más a la fija en ese tema ya entonces ellas empiezan a hacer trabajos de embriones también o sea se les hacen dos trabajos ya se preñan se les hace otro otros dos trabajos según la programación que tengamos ya se deja que cumplan el ciclo que nos den su cría ya se empieza a evaluar si la cría de ella pues entraría al kinder pues como pensando en un en estable en exposición o quedaría solamente como reemplazo Acá estas vacas son 100% de potrero Algunas han salido de establo que han sido pues de exposición Pero la gran mayoría, ahorita solamente están en potrero A pasto, agua y sal No se le da ningún tipo de suplemento Son animales que también haciendo las revisiones para seleccionarlas También se revisan ya lo que produzcan en cuanto a ovocitos viables Y lo que ya nos devuelvan como embriones Eso también es muy importante porque hay veces que son vacas que son muy buenas Pero a la hora de aspirar ya dan muy poquitos ovocitos o muy pocos viables Entonces eso también se revisa O sea, se ajusta a todo eso O sea, es como una calificación donde se reúne todo Entonces ya nos dicen, no, esta es y vamos a apostarle a ellas Ya lo que se va a hacer seleccionando para lo del tema del kinder y eso Ya se empiezan a evaluar que definitivamente se amerita por fenotipo Para pensar en hacerle una carrera en pista Entonces se empieza, entre pues todos los que hay Se empieza a evaluar ganancia de peso Caracterización racial, conformación Y se busca tener animales que muestren lo que nosotros queremos tener O sea, porque hay animales que de pronto uno los ve muy desbalanceados Y la verdad a nosotros nos gustan más animales talla media Entonces digamos que de pronto esos no se descartan Se dejan pues en como reemplazo, como media pensión Pensando en buscar otros toros que no les mejore, digamos que talla, cosas así Pero queremos mostrar es lo que nosotros nos gusta O sea, lo que nosotros buscamos Nosotros buscamos animales tipo talla media alta Que no se nos pase de ahí, o sea, entre ese margen ¿Por qué? Porque uno empieza a evaluar entonces Y a lo que hemos venido mirando Son las vacas que dan más O sea, en habilidad materna se llevan las otras A la hora de la parte reproductiva Siempre son vacas que uno las desteta preñadas Con unas preñeces altas Y por lo mismo con unos terneros de muy buen peso Muy buen desarrollo Entonces digamos que ¿Qué es eso lo que buscamos? A veces tenemos animales Y los tenemos también nosotros Animales muy grandes Entonces son animales que se desgastan más Siempre usted los va a ver como en una condición corporal baja A veces la cría digamos que también refleja Como se encuentra la vaca Entonces como que se nos sale del gusto Por decirlo así Que nosotros tenemos Nosotros en esta raza En lo que nosotros trabajamos acá en el Brahman Rojo Nosotros llevamos controles de peso Tanto en la etapa de cría Como en el levante De esos animales Y entonces en la etapa de cría Evaluamos Aparte del biotipo de la cría O sea, de ahí evaluamos La habilidad materna de las madres Y ya en el levante Empezamos a evaluar Lo que buscamos nosotros Lo de animales pues muy funcionales Entonces ya empezamos a revisar Que animales que mantienen Sobre los 700, 800 gramos día En potrero Sin suplementación Entonces eso nos empieza a servir Que nos empieza a tomar decisiones Para más adelante A veces son animales Que nos toca empezar a Desde pues 22 meses Empezar a tomar decisiones Si servimos ya O esperamos ajustar edad con peso Y también se empieza a mirar Animales que definitivamente Se nos empiezan a salir del molde Ya no los vemos pues como tan rentables Entonces se toma mucha decisión Si se Definitivamente se saca del programa O se le da otra oportunidad Buscando ya otro toro Que digamos que le cambie la condición Como tal a ese animal ¿Necesitan ovillas Jersey y Jerjol? El grupo empresarial ganadero Del eje cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Chindaigua Los especialistas en guadañadoras durables Resistentes y potentes B451 Potencia el mejor precio B45 Brudeza y durabilidad incomparables Apoyamos y contribuimos Al mejoramiento del trabajo En el campo y la ciudad Compra la guadañadora de tus sueños Chindaigua Orgullosamente japonés No invite las moscas A sus celebraciones de navidad Y año nuevo Llame ya Y obtenga 40 platos engomados Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Envíos a todo el país Evite pérdidas en sus cosechas de maíz Con el cañón espantapájaros De ACG Equipos Señor El ganado sigue desganado El curú de la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría de Belamil R Que ahora viene en dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Encuéntralo En tu agro veterinaria de confianza Motomart SA Distribuidor exclusivo para Colombia De Hidromec Equipos con estándares de calidad europea Para trabajos de construcción Y trabajos de movimiento de tierras Contáctenos En este momento Nos encontramos en nuestra sala de ordeño Nosotros estamos ordeñando Actualmente 200 vacas Estamos en una producción diaria De cerca de los 2.100 2.200 litros Que eso nos da un promedio De 11.5 12 litros de leche Vaca a día Todas estas vacas Son guirolandas convencionales Fueron Inicialmente Fueron unas vacas Que se compraron Para empezar el proyecto Son las También ellas son las receptoras De nuestras donantes O sea todo lo que aspiramos nosotros Lo transferimos en estas vacas Ya lo que es producto de nosotros Tanto las F1 Ya las tenemos En levante Y tenemos unas en vientre gestante Para empezar a conocer Pues nuestro Nuestro producto como tal En animales plus Ahorita todo está pues en levante La idea con esto es que Más adelante Cuando ya nosotros Tengamos Bien nuestro núcleo De animales plus En ordeño Entonces estas vacas Ya se van a usar solamente Se van a acabar de seleccionar Y de pronto algunas Se van a usar solamente Como receptoras Por tema de producción de leche Y ahí es donde entraría El modelo de negocio Al que queremos apuntar Que sería De tener Como tenemos el banco De donadoras Poder ofrecerle a la gente Entregarle las preñeces En vacas En estos vientres O como tal Entregarle ya La cría nacida Entonces es algo A lo que le estamos apuntando Que estamos de a poquito Si Apenas estamos iniciando Porque que Como tal Queremos conocer Las plus de nosotros Acá Cuando ya tengamos Conocimiento Producción y eso Ahí si ya ofrecerle a la gente Dele vas que tengo esta vaca La mamá de estos animales Mire la producción de ella Porque las guir también Entran pues a sala Y la producción de las hijas Para así darle más confianza A la gente Entonces nosotros Como Criero de la Comarca Estamos ofreciendo A todos ustedes Nuestras Nuestras donantes Tanto Brahman Rojo Como Guir Para Para hacerles a ustedes Pues ofrecerles Lo que más les convenga O más les O sea les llame la atención Si son animales Brahman Puros O Guir Guir Puro O F1 Entonces Quedan Están todos Cordialmente invitados Nosotros estamos A la disposición De ustedes Para que vengan Conozcan nuestro proyecto Además de eso Nuestro modelo de negocio Porque Lo que ustedes Vienen a ver Es lo que se pueden O sea lo que pueden comprar O lo que pueden llevar En cuanto a conocimiento Nos encontramos En el departamento En el municipio De Bolívar Santander Estamos a una hora De Puerto Boyacá Casi dos horas De Puerto Berrío No nos queda más Sino que Extenderle la invitación A que nos conozcan Nos visiten Para Para tener el gusto De atenderlos Fumigadoras Para Tractor Y de Agro Mecanización En nuestros campos Acelera a fondo En la producción ganadera Con Nelore Ciclo Corto De Hacienda La Victoria Menores tiempos Más rendimiento Y más rentabilidad Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Atendemos Sus necesidades Con un gran servicio Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Y Yopal Hematofos B12 El más completo Activador Y reconstituyente Orgánico Para su ganado Somos Usparna El motor Que impulsa El progreso Del campo Desarrollamos Maquinaria Con la mejor Tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos La fuerza Del campo Somos Usparna Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país De nuestro país No olvidemos entonces No olvidemos entonces No olvidemos entonces No olvidemos entonces